¿Sabes una cosa? Tú vas a ser mejor que ellos. ¿Y sabes por qué? Porque nunca se sabe lo que estás pensando. Esa cabecita que tenés es un misterio. Oíme bien, vos vas a ser el mejor jugador del mundo. ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Último pérdito. ¡Voteão! ¡Vos vamos a comer!